¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de LootPlace Como ya sabrán, las granadas son de las mejores cosas que puedes tener ahorita en tu inventario de Fortnite Para muchos jugadores profesionales, ahorita es la meta La meta es como lo que siempre debes de tener, o sea, como que lo más poderoso que hay ahorita en el juego Y pues bueno, con esto les quiero enseñar algún tutorial de cómo lanzar granadas Nos vamos a meter a un mapa creativo que está súper súper chido En donde literalmente te explica como un poco la física de las granadas Y les juro que si practican un poco en este mapa de creativo con las granadas Van a empezar a hacer muchas, muchas, muchas más kills, se los aseguro Aparte seguro a todos ustedes les ha pasado que van así caminando muy felices con sus amigos A media montaña, lo que sea, y de la nada escuchan ese maldito sonido, el de las granadas Y pum, les caen 20 al mismo tiempo y bueno, pues ¿qué puedes hacer? Simplemente construir a lo loco, te sacan 100 de daño cada una Que es un daño, la verdad es que es muchísimo, dos te matan totalmente Y pues bueno, ya que te dejan débil, mataron a un amigo tuyo Te pushean y bueno, pues te sacan de vuelta al menú de inicio Entonces por esto mismo yo les quiero enseñar a cómo hacer eso de vuelta Para que justamente ustedes tengan la posibilidad de usar esas granadas Y que les exploten en la cara a sus enemigos Aunque tienen suerte amigos, hace como 4 o 5 días, no me acuerdo Saqué un video de cómo defenderse y en una de esas estrategias Sale la estrategia de cómo defenderse de las granadas Aquí se los dejo en la esquina por si lo quieren ver Pero bueno, ahora sí vamos al video Como ven me acabo de meter un mapa de creativo No se preocupen, el código se los dejo aquí abajo en la descripción Lo único que tienen que hacer es ahí, como ven, agarrar las granadas Y bueno, van a estar un poco confundidos con todos los porcentajes Y las cosas escritas que tienen ahorita en el aire También está en inglés, no se preocupen Ahorita yo les traduzco y les explico todo Ahorita como ven, por si no sabían Les voy a dar un tip de lanzar granadas Ya que les apuesto a que no sabían esto Es que si lanzan con ese circulito azul Que dice dónde va a caer tu granada En el cono, o sea del techo de un oponente De la estructura de un oponente Esas granadas van a rebotar en el techo Y no crean que van a rebotar y se van a caer y no va a pasar nada No amigos, esas granadas van a rebotar Se van a quedar todavía en el techo Y bueno, obviamente si lanzas más de tres Van a romper la estructura Y bueno, le van a pegar al enemigo que esté ahí adentro Pero ahora sí, vámonos a lo bueno Este mapa te va a ayudar a encontrar el ángulo Con que tienes que lanzar la granada Para que le explote justo en la cara a tus enemigos Como ven ahí en el ejemplo anterior Me daba de 55 a 62 metros Y ese 90% se refiere a que si marcas el objetivo Y te da la distancia que te está diciendo Tienes que apuntar con tu circulito blanco A un 90% de la barra O sea hasta arriba O sea casi casi al terminar Para que justo esa granada Tenga el ángulo perfecto Y le explote justo en donde está la torre Aquí en el gameplay les dejo muchos más ejemplos Con los que van a poder practicar Para que más o menos analicen cómo se hace Y ya ustedes se metan al mapa de creativo Pero bueno obviamente si ponemos un poco en lógica Mientras más arriba avienten la granada Menos distancia va a recorrer Y mientras más abajo de la barra O sea yo creo que un 70-80% Más distancia la granada va a recorrer Entonces si es que quieren mejorar esta técnica De lanzar granadas Obviamente compártensela a sus amigos Métanse a este mapa juntos Para que puedan practicarlo al mismo tiempo Y bueno obviamente no se van a estar aprendiendo Y no van a tener la tabla aquí De cuál es la distancia A qué porcentaje tienen que tirar la granada Y a qué altura lo que sea Mientras están jugando Es imposible Pero bueno si les recomiendo Que practiquen un poco Para que se den una idea De qué tan alto tienen que lanzar la granada Y pues bueno que si se aprendan Al menos algunas distancias Por ejemplo a mí me gusta aventar Muchas granadas Como a los 60, 70, 80 metros En donde el nivel de porcentaje Que tengo que aventar la granada en la barra Es alrededor de un 85 a 90% Entonces eso si se lo pueden aprender Para que ya tengan medido eso Pero obviamente las otras distancias Pues bueno va a ser un poco más difícil Y bueno obviamente si quieren explorar el mapa Ya por ustedes mismos Y no saben inglés No se preocupen Yo creo que las únicas palabras Que se van a encontrar ahí Va a ser layers O como esté escrito en español Layers Van a ser como pisos O sea si te dice Tres layers Van a ser tres pisos Y bueno above Que también se podría decir Above Es arriba Entonces si te dice Por ejemplo aquí en la pantalla Three layers above Significa tres pisos arriba Y bueno obviamente Con esto van a cambiar un poco Los porcentajes y así Pero como les dije No se lo tienen que aprender Y no tienen que tener su tabla Solo es para que la agarren más Como al modo de lanzar granadas Porque la verdad Está muy 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 poderosa Esta mecánica en el juego Y pues bueno Hay que aprovecharla Pero bueno amigos Este fue un video bastante corto Solo se los quería sacar Para que bueno Estuvieran un poco informados Y pudieran practicar De esto de las granadas Pero bueno No se olviden de usar El código LUD En la tienda de Fortnite Nos ayudarían muchísimo Sobre todo Estas personas que ya lo usaron Y nos mandaron mensaje privado Por Twitter o Instagram Y bueno Si les gustó el video Y se les sirvió Suscríbanse al canal Y denle like al video Que nos serviría muchísimo Y aparte les dejo Estos otros dos videos Que también seguramente Les van a gustar Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!